Hola, muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Suad y os voy a hablar de los campamentos de refugiados saharauis, de la organización, de las condiciones de vida y de los cambios que se han introducido a lo largo de los años. Bueno, para empezar es importante mencionar que los campamentos de refugiados están situados a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tinduf, en Argelia, y que durante los inicios la población llegó a los campamentos con lo que tenía puesto, es decir, con muy poca cosa y sin medios ni recursos para sobrevivir al medio. Pero, gracias a que empezaron a llegar las ayudas y a que también la población adoptó una organización solidaria, donde se apoyaban los unos a los otros y donde se repartieron las responsabilidades, pues todo eso ayudó a que el pueblo siguiese hacia adelante y pudiese sobrevivir a esas condiciones y a establecer los campamentos que se conocen hoy en día. Por otro lado, también hay que mencionar que durante esa época casi todos los hombres estaban en la guerra luchando y eran las mujeres las que se encargaban del reparto de las ayudas, de la educación, de la sanidad y de la organización en general en esos campamentos. O sea, tuvieron un papel muy importante para lograr que los campamentos llegasen a lo que son hoy. En cuanto a la organización actual de los campamentos, pues los campamentos se encuentran distribuidos en cinco campamentos que reciben, que se les denomina huilayas, lo que equivaldría a provincias, y cada una de ellas recibe el nombre de las ciudades primordiales del Sahara Occidental. Están el Ayun, que es la capital del Sahara Occidental, Smara, Dahle, Auser y Guajador. Estas son las cinco huilayas o campamentos que hay. Pero también está Rabuni, que es el centro administrativo y donde se encuentran las autoridades político-administrativas saharauis. Como también está el Hospital Nacional Saharaui, que es donde se llevan a cabo las intervenciones más complejas o donde se presta atención más avanzada allí en los campamentos. En cuanto a las huilayas o a las provincias, cada una de ellas está compuesta por diversas dairas o localidades y en total, en todos los campamentos, pues hay 29 dairas o localidades y a su vez cada una de ellas está compuesta por barrios que suelen estar numerados del 1 al 4, suelen ser 4 y la organización de estos barrios suele estar centrada, o sea, alrededor de un ayuntamiento y un dispensario en cada una de ellas, en cada una de las dairas. Y dentro de la huilaya siempre hay, en todas hay un hospital regional que aquí, pues bueno, equivaldría a atención primaria o a un centro de salud aunque realmente no se podría decir así, ya que si, sin contar el dispensario sería el primer escalón de atención, ya que pues ahí se llevan a cabo intervenciones simples y pues se pasan consultas, etcétera, pero realmente la atención más especializada o más avanzada se suele llevar a cabo en el Hospital Nacional, incluso se mandan a Tindúf cuando la situación es muy compleja. En cuanto a la vida en los campamentos, pues primero hay que mencionar que los saharabis pues viven en construcciones hechas de adobe y en jaimas, que son tiendas de campaña que, como podéis ver en la imagen, pues suelen ser verdes, que son las más características ahí en los campamentos y en cuanto a las construcciones, pues casi todas las instituciones y las viviendas están hechas de adobe y pues en cuanto a cada familia, pues cada una se construye las viviendas, digamos, o las construcciones que necesite. Hay muchas familias también que crían animales, como cabras, ovejas y también camellos pero en menor medida y los corrales de estos animales se suelen colocar a las afueras de las dairas como medida de prevención para evitar que se contamine, pues el medio donde viven las personas. También hay que mencionar que, pues la situación actual en los campamentos teniendo en cuenta que viven, se viven bajo unas condiciones climatológicas extremas como sabéis, está en medio del desierto y en una zona que se le denomina Hanada que es un tramo de tierra rocoso, que es además infértil, es decir, no se le puede sacar ningún tipo de... o sea, no se podría aprovechar, por ejemplo, para la agricultura, etc. y además las condiciones climatológicas son extremas ya que en épocas como verano la temperatura puede superar los 50 grados mientras que, por ejemplo, en invierno, pues pasa completamente lo contrario que las temperaturas bajan extremadamente durante la noche. Otra cosa que hay que mencionar son las tormentas de arena o sirocos que se dan con mucha frecuencia ahí en los campamentos y que en muchas ocasiones suelen ser tan fuertes que incluso las mismas construcciones o jaimas pues no suelen resistir estas tormentas y se acaban produciendo daños materiales, incluso heridos, etc. Esto también suele pasar con las precipitaciones y lluvias ya que aunque se den muy ocasionalmente o muy pocas veces cuando llueven los campamentos suelen ser lluvias torrenciales y que siempre han ocasionado daños tanto materiales como humanos. También hay que mencionar que los campamentos de refugiados dado todo lo que he mencionado antes la falta de recursos, etc. pues se sigue viviendo en base o dependiendo de la ayuda humanitaria. Sin embargo, pues también ha habido cambios y los comercios que se llaman marsas pues han ido desarrollándose con los años y con cambios como la dotación eléctrica, la introducción de la electricidad, estos comercios pues han introducido nuevos productos que antes en los campamentos pues casi no se veían y cada vez están mejor dotados. También ha habido mejoras en cuanto al agua ya que se ha instalado una red de grifos y el agua también, pues las condiciones del agua ha ido mejorando con los años. Otra cosa que hay que mencionar es la situación actual con la pandemia y cómo ha afectado inmensamente a los campamentos ya que como he dicho antes pues principalmente en los campamentos sobrevive gracias a la ayuda que llega desde el exterior y pues con la pandemia, el bloqueo o el confinamiento se ha notado inmensamente esta falta de recursos aunque sí es verdad que Argelia hace un grandísimo esfuerzo pues por suplir las necesidades del pueblo saharaui y ha mandado ayuda constantemente a los campamentos. Otra cosa que también me gustaría mencionar es el proyecto de Vacaciones en Paz el programa de Vacaciones en Paz que este año pues no se ha podido llevar a cabo también debido a la situación y donde normalmente los niños saharauis de entre 6 y 12 años más o menos pues solían venir, salir al extranjero con países como España y pasaban su verano aquí pues lejos de esas temperaturas extremas experimentando nuevas experiencias, etc. pero este año como digo pues eso no se ha podido llevar a cabo y los niños pues han pasado su verano allí en los campamentos y nada, eso es todo, muchas gracias.